El tronco de un árbol, una niña, trabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol, conmovido allá en su sereno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste, tú eres la niña de mi tronco y Dios. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, me has hecho de mi pobre flor. En el tronco de un árbol, una niña, trabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol, conmovido allá en su sereno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco y Dios. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, me has hecho de mi pobre flor.